Hola amigos que tal, bienvenidos a Magazine Latino Noticias, recibo un corte saludo de quien les habla José Rey y nos vamos ya con los titulares de hoy. En British Columbia, oficial de la RCMP es suspendido por compartir contenido ofensivo y racista en su página de Facebook. En Toronto, profesor de secundaria es acusado de agresión sexual. Ontario flexibiliza visitas en hogares de cuidado para personas de la tercera edad. Juntas escolares de Toronto y Ontario se preparan para posible retorno a clases. Premier de Ontario visualiza posible segunda ola de COVID-19. Los avances en vacuna de COVID-19 se perfilan como la única esperanza en Estados Unidos. Pensando en comprar un carro, pues vaya a Dry Time, Pablo Peroni le tiene el carro que usted necesita. 22 bancos sin importar su situación crediticia, si es nuevo en Canadá, si está divorciado, si hizo bancarrota. Él le consigue el banco que se ajusta a su presupuesto y a su necesidad. Ve allá a Pablo Peroni, visite Dry Time, pregunte por Pablo y salga conduciendo. Toxic Dallman es el nombre del oficial de policía de la RCMP en British Columbia, que fue despedido luego de que se conociera que divulgara mensajes racistas en su página de Facebook. La suspensión de un oficial de RCMP de BC y la posterior renuncia luego de presentar una queja que alegaba difusión de material racialmente insensible, impulsado por la ira y antigubernamental en Facebook, destapa el descuido y la necesidad de controlar la conducta policial. La caracterización de los comentarios de Dustin Dallman hace parte de una queja presentada ante la Comisión de Revisión y Reclamaciones Civiles para la RCMP. Dallman, quien usó un perfil falso en Facebook durante al menos la primera mitad del 2020, publicó videos, memes y comentarios en su ya desaparecida página en donde criticaban al movimiento Black Lives Matter, la conducta policial que consideraba demasiado blanda y algunos de los procesos del gobierno ante el COVID-19. Un profesor de secundaria es acusado de agresión sexual en el área de Toronto. La policía de Toronto anunció que el maestro Colin Ramsey está acusado de agredir sexualmente a un adolescente de 17 años. Los investigadores agregaron que el hombre se hizo amigo de ella en enero y mantuvieron comunicación constante hasta el mes de junio. El viernes, el hombre de 45 años fue arrestado y acusado por dos cargos de agresión sexual, dos más por explotación sexual y uno por intentar seducir a un niño. Ramsey es maestro en la Junta Escolar del Distrito de Toronto, enseñado en la escuela secundaria George Benier desde el 2007. Las directrices de la institución aseguraron que si bien es importante recordar que presentar cargos penales no constituye culpa y que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal de justicia, no tomamos estas acusaciones a la ligera y la seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad. A partir del 22 de julio, Ontario flexibiliza las visitas de familiares a los hogares de retiro. Hay que recordar que las personas de la tercera edad han sido las más golpeadas por la crisis del COVID-19, así que flexibilizar las visitas de familiares es algo positivo, pero algo riesgoso por el otro lado. Esta es la nota. En la provincia de Ontario, a partir del miércoles ya no será requerido que los visitantes certifiquen haberse realizado una prueba COVID-19 en las últimas dos semanas para poder visitar a sus familiares en los centros del adulto mayor. Las visitas internas a estos centros de cuidado actualmente están limitadas solo a trabajadores esenciales y familias de pacientes paliativos. Se espera que a partir del 22 de julio se flexibilicen los permisos de acceso a estos centros de cuidado. Con estos cambios, los centros de atención esperan a largo plazo también darle la bienvenida a los cuidadores esenciales, a menudo miembros de la familia, quienes ayudan con tareas básicas como la alimentación. Muchas voces a favor y otras en contra en torno al tema del regreso a clases de septiembre. Pues bien, las juntas escolares de Ontario y de Toronto se están preparando para el regreso a clases. Claro que serán unas clases bastante modificadas. La mitad de las clases serán en formato electrónico, a través de internet y las otras semipresenciales. Esto le va a costar bastante dinero al gobierno provincial. Seguir las reglas impuestas por el gobierno de Ford para reanudar las clases en septiembre podrían costarle a la Junta Escolar del Distrito de Toronto hasta 250 millones de dólares, acortando posiblemente los días escolares y no ofertar a la mayoría de estudiantes las clases de francés. El ministro de Educación anunció un posible modelo híbrido de aprendizaje presencial y remoto para septiembre, a lo que la Junta sostuvo es un modelo que obligaría a los padres a elegir entre sus empleos o educar a sus hijos. Ante este panorama, la Junta propuso un modelo en donde se agruparan a todos los estudiantes de primaria en cortes de 15, con un maestro durante el día, lo cual requeriría la contratación de casi 2.500 maestros adicionales a un costo de 249 millones de dólares. Además, propusieron terminar el día 48 minutos antes para reducir los costos a 99 millones de dólares. Si bien el ministro le anunció a las juntas que deberían prepararse ante un posible modelo híbrido de aprendizaje, la semana pasada sostuvo que preferiría que los estudiantes estuvieran en clase durante cinco días a la semana. Bueno, llegamos a la tercera etapa de la repertura económica en plena crisis del COVID-19. Todos estamos felices, pero el gobierno de Ontario está preparado también para una segunda ola de contagios del COVID-19 en la provincia. El premier de Ontario, Doug Ford, afirma que su gobierno se está preparando para lo que dice él podría ser un posible rebote de COVID-19 en el territorio para otoño. Ford no ha dado detalles del plan de acción que se estará implementando, pero aseguró que el sistema de salud de la provincia ha mejorado a comparación de las primeras etapas de la pandemia. Por otro lado, los hospitales de Ontario advirtieron al gobierno la importancia de preparar un plan de contingencia que garantice el servicio regional y un sistema de atención médica ante una segunda ola de COVID-19. El llamado a atención hecho por la Asociación de Hospitales de Ontario se produce como respuesta a la decisión del gobierno de iniciar la etapa 3 en gran parte de Ontario a partir del día viernes. Vamos a Estados Unidos, donde el COVID-19 está llegando a unos límites alarmantes en algunos estados del país. Se perfila como la única salida a este problema una vacuna. Una vacuna que los laboratorios norteamericanos se están apurando en crear. La farmacéutica estadounidense Moderna espera producir entre 500 y 1.000 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 que, según la compañía, ha demostrado resultados positivos en la primera fase de pruebas clínicas. Moderna aseguró que una vez que superen las tres fases de pruebas clínicas y obtengan la aprobación regulatoria, podrán producir dosis desde sus laboratorios asociados en Estados Unidos y España para abastecer los principales mercados globales. La prioridad será disponer de capacidad primero en Estados Unidos con unos 500 millones de dosis destinadas a este país que ha apoyado a la farmacéutica con cerca de 500 millones de dólares. En Europa Moderna se ha aliado con la española Roby para la fase final de producción de su vacuna y desde donde partirá su modelo de distribución en Europa y el resto del mundo. Los datos de la prueba de la fase 1 de la vacuna muestran unos niveles de anticuerpos contra el virus superior a personas que han superado la enfermedad y una respuesta inmunológica en 15 días pero una caída en esos niveles a partir del día 43. La fase 3 y definitiva para conocer si la vacuna de Moderna obtendrá aprobación para ser distribuida comenzará el 27 de julio con 30.000 voluntarios elegidos aleatoriamente pero vinculados a regiones donde el nuevo coronavirus ha golpeado con más fuerza. Bueno amigos, llegamos al final de esta edición de Magazine Latino Noticias espero que la hayan pasado muy bien y que estén al día con las noticias de Canadá, Latinoamérica y el mundo. Agradezco a Luisa Fernanda García por su colaboración en los audios, en De las Notas, en la edición y producción Renzo García con ese talento increíble. Agradecemos a Pablo Peroni por su apoyo y los invitamos a ustedes a que nos sumen a nuestro channel de YouTube ahí te puedes afiliar, es totalmente gratis y te mantienes al día con las noticias. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro grupo de WhatsApp. Quienes habla, José Rey, le desea que tengan un ferril resto del día que si va a salir, pues pégase guantes y tapabocas recuerde que el COVID-19 está en todas partes que tengan un ferril resto del día y nos vemos mañana. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!